¡Bienvenidos al Sairu! El Sairu es un hospital psiquiátrico creado en el siglo XIX. Fue abandonado mediados de Chile, y luego rechazado para albergar a los pacientes más peligrosos de la Iglesia. En este pasillo se encuentra la exposición que han hecho nuestros pacientes por la Iglesia. ¡Seguid los pacientes! Si seguís las normas de salud, lo contrario, sufriréis la más dolorosa de las muertes. No es caso a los pacientes, por su intención. ¡Vais a morir! No me preguntéis cómo se conoce, Armin. Pues no queráis saberlo. Si alguien quiere abandonar, ahora es el momento. Trase esa continencia de mar. ¿Quiere alguien para abandonar el mundo? Por favor, acercáos. Acercaos, por favor. Y silencio. Este es un paciente que ha muerto esta noche a las dos. Como podéis ver, está atado completamente con unas cuerdas. ¿Murió? Por problema mental. Como podéis ver, la cara está completamente matada. Y cruzada. Y cruzada. Y cruzada. Por favor. Los tengo con mi compañera. Tira ahora. Venid. Todos los que estamos aquí, estamos los. Incluidos vosotros, el que pensáis que no se lo termina. Si lo conseguís, al final espera un grupo de seguridad. ¿Alguien os atreva a entrar? Pues recordad, caminar siempre es elegante. Nunca os deis las vueltas, no corréis las manos, no toquéis a nada ni a nadie. No se paréis del grupo y os deis a empezar la seguridad. Podéis entrar. ¿Eres mucho grande? Acordid ahora, estáis ahora. ¡No paseí! ¡No paseí! ¡No paseí! ¡No paseí! Este también estoy odiando a eliminar la혀 de los nadal. Crecerán que esta nueva migración del mundo estáassen a las más altas. ¡Bienkaaay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!